Hola caramicas, ¿cómo están? Yo soy Lulachi, espero estén súper bien y con muy buena vibra como siempre Hoy estoy muy bien porque desde hace rato quería hacer este video que es un Get Ready With Me o un Arreglate Conmigo Porque me parece muy chévere organizarnos el cabello, el maquillaje y ponerle como cariño a nuestro outfit, lo que vamos a utilizar Entonces hoy tengo una salida en la tarde, algo muy relajado, pero tampoco quería estar como... O sea, quería un intermedio ni muy relajada ni tampoco muy recargada Entonces si quieren saber cómo me organicé hoy, sigan grabando el video Y bueno, vamos a comenzar con este lápiz Jumbo, que es una sombra en crema, tiene un poquito como de brillito Y es súper útil porque nos va a hacer que nos maquillemos muy rápido, entonces por eso lo elegí como para este maquillaje Lo vamos a aplicar en el párpado móvil, lo vamos a difuminar con este dedo que es el que menor peso tiene Yo ya me había aplicado mi base Y lo vamos a difuminar bien Ahora con esta sombrita que es más o menos en el mismo tono, tiene un poquito también de brillo Vamos a terminar como de sellar el lápiz ya que es cremoso Entonces como la sombra obviamente es en polvo, entonces la vamos a sellar Y la vamos a difuminar también bien Nada más en el párpado móvil Ahorita con esta sombra blanca lo que vamos a hacer es aplicarla debajo de nuestra ceja para marcar Para darle como más, para que sea más abierto nuestro ojo, para que sea más marcada la ceja También pueden usar una sombrita como tipo carne, tipo beige Ahora con este corrector, lo voy a aplicar nada más debajo de mis ojos No me voy a hacer toda la marcación hoy porque no quiero estar muy recargada Sino que quiero estar más bien natural Entonces con la ayuda del corrector también pulimos la parte externa de nuestro ojo Para que quede más marcado y más bonito Lo difuminamos con el dedo Y ahora con nuestra espumita y puede ser agua de rosas vamos a difuminarlo Miren que con la espumita lo que hago es pulir esa parte externa de la sombra Y vamos a difuminar muy bien Y ahora con ese polvo suelto translúcido me aplico buena cantidad Se le llama como cocinar el maquillaje Es para sellarlo bien, para que me quede mate y que no tenga ningún brillo Porque igual voy a darle como luz a mi rostro Entonces quería sellarlo bien Ahora estoy aplicando iluminador en la parte del lagrimal del ojo Una sombrita nacarada La que sea de su preferencia Recuerden que este maquillaje es algo como súper tranquilo y básico Para la tarde o para la universidad Y con una sombrita café vamos a marcar debajo de nuestro ojo Para darle como un toquecito ahumado sin llegar a ser súper exageradas Ahora vamos a marcar con nuestro lápiz blanco La línea de agua de nuestro ojo Para que sea más grande, para que sea más expresivo También pueden usar un lápiz beige Y con nuestra pestañina le vamos a dar mucho volumen a mis pestañas Yo lo hago con la cuchara porque no me gusta embarrar el maquillaje Y pues es mucho más fácil separar las pestañas No se ensucia todo Porque mis pestañas son muy largas Entonces prefiero hacerlo de esa manera Me gusta como queda Entonces yo cargo mi cuchara siempre en mi bolso Y también vamos a marcar las pestañas de abajo Para que quede nuestro ojo súper súper grande Como unas pestañas de araña Bueno ahora con este blush estoy marcando mis pómulos Yo ya les había comentado que uso siempre un blush que es como un estilo bronzer También me sirve para marcar contorno Porque me gustan mucho los tornos naranjaditos como café Y con el mismo blush estoy marcando mi nariz Para que sea más recta, para que sea mejor, más bonita Y ahora con esta brochita vamos a difuminar el exceso Porque igual voy a salir en la tarde entonces Y con esta sombrita que es una carada voy a darle luz y brillo a mis puntos altos Me encanta que la piel se vea luminosa Que se vea como no brillante grasas y no luminosa Son dos cosas muy diferentes Se ve bonita, se ve delicada como de porcelana Por lo menos a mí me gusta, espero que a ustedes también Y ya estoy marcando mi pómulo Ahora con este labial en crayón que es súper bonito El diseño también me gusta mucho porque es como muy tribal, muy hindú Simplemente voy a pintar mis labios No quedan muy pigmentados, es lo que me gusta que se ve muy natural Tiene como un toquecito de nacarado y de rosadito Entonces me parece como perfecto para el día Y ya le di un toque a mi cabello como muy hippie Como mis trenzas, es como mi estilo Espero les guste y les sirva como inspiración Espero que el maquillaje también les guste mucho porque es muy fresco La verdad es que es súper, súper, súper funcional Entonces recuerden suscribirse a Lulachi Recuerden seguirme en Twitter como Lulachimpa Y en Facebook como Lulachi Y nada, espero les guste también mucho el look que escogí Es como un jumper, es un enterizo en short También es súper hippie, es muy de mi estilo Decidí complementarlo con unos collarcitos de piedras La piedra azul se llama una turquesa Y me parece súper, súper bonita esta pinta Pues es muy de mi estilo Y es muy, es algo muy tranquilo La ropa es de una marca que se llama Mantrica La pueden buscar también en Facebook Y pues nada, un besito Mil gracias por seguirme Mil gracias por apoyarme Sean amor, sean luz en sus corazones Y espero les sirva como inspiración Chao Y bueno chicas, este fue todo el video Espero les haya gustado Les sirva como inspiración Recuerden que si les gustó Dejenme una manito arriba Recuerden suscribirse a Lulachi Recuerden seguirme en Facebook como Lulachi Y en Twitter como Lulachimpa Un besito Siempre sean muy felices Sean amor Tengan siempre amor en sus corazones Y pues nada Un besito Chao